El Congreso Unificado con todas las sociedades del mundo tuvieron la forma más avanzada de entender y comprender la pobreza y hoy por hoy incluso las Naciones Unidas y otros países están tratando de medir la pobreza como lo mide México. Y la pobreza tiene que ver con el ingreso de las familias, tiene que ver con el resalto educativo de los hogares, tiene que ver con el acceso a la salud, tiene que ver con el acceso a la salud social, con el acceso a la alimentación, con la calidad de la vivienda y con los servicios básicos de la vivienda. Esta es la guía con la cual nos gustaría, y sabemos que ya lo está haciendo el gobierno de Nuevo León, que tomara cartas en el asunto, como lo está haciendo ya, para resolver el problema de la pobreza a partir de estos siete elementos que ya son parte de la vivienda de la pobreza. Y es más fácil entender la pobreza. Y en el caso de Nuevo León, tenemos aquí la evolución de los últimos años. Yo les decía al gobernador hace ratito, hace un ratito, que Nuevo León, si uno lo compara con otros estados de la República, tiene avances importantes históricamente, es un tema histórico de Nuevo León. Tiene retos, por supuesto, Nuevo León. Pero si uno lo compara con estados del sureste, Nuevo León tiene mejores los estados. Sin embargo, el gran riesgo de un estado que tiene menores niveles de pobreza que otros estados es bajarlo aún más. Por ejemplo, mientras el país tiene una pobreza de 46%, Nuevo León lo tiene de 20%. Mientras la pobreza extrema es de 9.5%, en el país, es de 1.5% en Nuevo León. Y lo que queremos todos es que la pobreza amplia implica que muchas personas sufren problemas de ingresos y problemas de carencias sociales. Queremos que no haya ninguna familia pobre ni pobre extrema en el estado. Y eso implica trabajar en los ámbitos del ingreso y el empleo de los hogares, de la educación, de la salud, de la salud social, de la vivienda y de la alimentación para tener aún mejores números en Nuevo León. Es un tema de dar servicios, pero también de generar empleo y también de generar oportunidades para todos. Y por esta razón, gobernador, nos da realmente mucho gusto estar aquí, que Coneval esté aquí presente, agradecemos la invitación, porque tenemos, por supuesto, las mayores ganas de apoyar a un gobierno que tiene, por supuesto, muchos brillos de hacer muchas cosas y de hacer muchas cosas bien y nada mejor que colaborar con ustedes y cuando digo ustedes no solamente digo el gobierno sino la sociedad de Nuevo León para combinar lo que sabemos nosotros de medición, de conocimiento de la política social con el esfuerzo de ustedes el día a día del trabajo que están haciendo en Nuevo León. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.